Monseñor Alonso Garza Treviño, titular de la diócesis de Piedras Negras, fijó su postura ante un eventual cierre de templos. A los obispos nos duele mucho haber perdido a los sacerdotes que hemos perdido y tenemos que tener todos como prioridad el cuidado de nuestra salud, por el bien de los sacerdotes y por el bien de los fieles. Que esperemos en Dios que cuidándonos podamos salir adelante. ¿Cuántos sacerdotes han fallecido en la diócesis de Piedras Negras? Sí, lamentablemente cinco sacerdotes. ¿El último fue hace poco? Igual que en la diócesis de Saltillo. Los últimos fueron hace una semana y media. ¿Y cómo están los cuidados, los cierres de las iglesias? ¿Cómo lo están manejando? Estamos buscando seguir todos los protocolos. Las autoridades civiles nos han dicho que ven con buenos ojos las medidas que la iglesia está tomando y estamos casi seguros que ninguno de nuestros templos es centro de contagio porque se siguen al pie y al letra de los protocolos. Gracias. Gracias.